Confundí ese dejo llevar, contigo siempre estaba discutiendo Eso y una copa la hicieron pecar, eso hizo que la acabaran seduciendo Estaba confundí ese dejo llevar, contigo siempre estaba discutiendo Eso y una copa la hicieron pecar, eso hizo que la acabaran seduciendo Se siente arrepentida y es normal, ella nunca te dejaba de querer Las personas se suelen equivocar, un error cualquiera lo puede tener Ella pide perdón, dice que se ahoga, merda loca, si no tú velas ya tu amor no tú velas Cuando me acuerdo de ti ni amor yo o ua roo, amar yo ua ua roo, amar yo uo ua roo Cuando me acuerdo de ti ni amor yo ua ua ron Estaba confundí ese dejo llevar, contigo siempre estaba discutiendo El soy una copa la hicieron pecar Eso hizo que la acabaran seduciendo Se siente arrepentida y en el...